Muchísimas gracias como siempre a nuestro compañero Joan Silverio. Contarles en el plano del entretenimiento que ya el cantautor puertorriqueño Luis Fonsi se encuentra en territorio nacional aquí en el país y dijo en este encuentro con la prensa que está muy a gusto con todo lo que se está haciendo en República Dominicana y tras ser cuestionado si se atrevería a cantar un tempo, bueno pues manifestó que puede tomar su guitarra y cantar cualquier canción y llevarla a diferentes géneros, escuchemos. Si tengo el espacio para cantar y si me conecto con la canción, yo te canto lo que sea, ¿me entiendes? Yo te canto lo que sea porque yo ahora mismo trabajo cualquier canción y la puedo llevar a cualquier sitio, la puedo llevar a chata, la puedo llevar a coca, la puedo llevar a salsa, la puedo llevar a perdón. Todo está en cuál sea el delivery, en cómo se monta cada uno. Pero vuelvo a reemplazar que es también por lo que dicen y cómo dicen. Entonces hay canciones que me han llegado de artistas muy famosos, muy pegados, muy... Vamos a colaborar, Dios, que de repente yo escucho la letra y yo digo, yo no puedo decirte eso. No, o sea, ese no salió. Y he dicho que no. Con dolor en el alma porque quería y quiero colaborar con los artistas porque los respeto. El cantante Boricua, luego de presentarse a casa llena en varios países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, se encuentra en el país con su gira 25 años tour, que será este 23 de noviembre en el pabellón de voleibol a las 8.30 de la noche. Así que ya lo saben.